Hola a todos, soy Sandra Gómez. Acabamos de llegar a la segunda prueba de la Copa de España de Jarenduro. Estoy lista para luchar contra todos los chicos y os voy a enseñar el fin de semana desde dentro. Son las 8 y pico, nos vamos a cambiar porque empieza la prólogo y es un día relativamente fácil, al menos por la mañana. Tenemos que dar las vueltas que queramos al recorrido, el recorrido por la parte fácil, digamos, por los hobbies, el trofeo. Podemos parar y ver lo nuestro, pero andando en moto y vamos a ver qué tal. Yo me voy a cambiar y esperemos que el día salga bien. Os quería enseñar, esto es el paddock, digamos el paddock B. Hay 260 inscritos, así que la organización creo que ha hecho un gran trabajo porque todos estamos bastante bien. situados en el paddock. Ahora os voy a enseñar un poco el otro paddock, el que está cerca de la asistencia, donde están los equipos puestos con las carpas. Este es el otro paddock. Como veis han venido incluso un camión dacariano, un equipo del sur. Namura de Madrid. Tenemos un poco de todo. Estoy viendo, creo que es al poco de empezar, debe ser de lo más difícil que tenemos. Llegamos aquí a un hoyo y tenemos esta rampita o estas de aquí. Habrá que ver por dónde le damos. Bueno, pues ya he dado la vuelta. Estoy aquí con mi moto, voy a cambiar la rueda. Como veis, un piloto más por el que pensaba que tuviese mecánicos o cualquier cosa. Mi padre me echaba una mano y me voy a cambiar la rueda. He salido, en esta carrera se puede cambiar la rueda. He salido con una que tenía usada y voy a poner una nueva y ya la dejo para mañana. Al final ha venido el mecánico. ¡Suscríbete al canal!